Hola chicas, este bueno como les dije el día de ayer, este algunas amiguitas me pidieron que si podía hacer este, como hago yo este, estas flores Subí ayer una foto este y algunas chicas pues les gustó como, como las hice son estos, bueno voy a empezar voy a estar usando el color blanco y morado pongo ahí la perla y dejo que se, que seque un poquito para este poderle dar forma espero que, que no les vaya a tapar para que vean este, como lo hago yo ya que, empujamos el acrílico a los lados después empujamos aquí en medio para que quede así nada más que ahorita este por la con la luz este voy a cerrar un poquito la cortina para que se pueda ver un un poquito mejor y ahora voy a tomar otra perla y lo voy a poner ahí yo uso el acrílico este uso este acrílico el blanco y el de mia secret son unos que me mando mi amiguita marcela y son los que son los que uso yo para, para hacer este mes flores ahora ya que tenemos la perla esta igual vamos a ir acomodando así el acrílico y ahora voy a tomar otra perla y la voy a poner ahí igual este esperamos a que a que seque un poquito un poquito para empezarle a dar forma y ahora voy a hacer este las hojitas las hojas y ahora voy a poner las hojas y ahora voy a poner las hojas y aquí este yo le doy primero los lados y luego después este empujo así ay chicas disculpenme si me salgo si me salgo de enfoque nada más que se me hace un poquito complicado aquí con él aquí donde tengo el teléfono que como se me quebró mi otra base que tenía para poner el teléfono y esta que tengo está muy no me gusta porque tengo que tener de a tiro aquí enfrente del teléfono enfrente de mí entonces no me deja no me deja mover mucho la mano bueno voy a estar poniendo balines de estos voy a poner una perlita muy chiquita de acrílico cristal y pues ya aquí este voy poniendo los balines y pues así es como yo las hago chicas espero que que les haya gustado pues así me así fue como me salió chicas y bueno como pueden ver pues son son unas flores sencillitas este son sencillas pero si se ven bonitas y bueno les voy a mostrar este las uñitas que me acabé de hacer hoy muy sencillas también algo rapidito y bueno ahora si me despido y espero que les haya gustado y este ya después les voy a hacer este el tutorial de estos esmaltes vitral que son los que utilicé también para estos para estas florecitas y bueno chicas este cuídense y nos vemos pronto bye